Hemos pasado un lindo fin de semana, donde siempre se cosechan cosas positivas, así que la hemos pasado muy bien. ¿Hicieron peña y qué más? Sí, sí, estábamos invitados por la comisión, como te había comentado, estábamos invitados por la comisión a participar del circuito del Cosquín de Peña 2019, donde actuamos el día viernes en dos peñas, el día sábado en dos peñas, y bueno, la frutillita del postre fue que el día sábado la comisión nos invita a participar del fogón criollo que se realiza el último día para cierre del fin de semana en la calle San Martín, que es enfrente del escenario Tahualpa Yupanqui, así que para nosotros fue muy importante estar el domingo al mediodía participando de ese fogón criollo, porque la concurrencia de público es importante, entonces nosotros disfrutamos ese día y ni bien nos invitaron, nos agarró de sorpresa porque nosotros sabíamos que íbamos a estar el viernes y el sábado, lo del domingo no lo sabíamos, así que bueno, muy contento. Víctor, ¿de aquí se abre una propuesta nueva? Bueno, eso es lo que tiene importante estar hacia en Coquín, el día domingo, ni bien nos bajamos del escenario, se acerca el director de cultura de Añatuya, que se encuentra al noreste de Santiago del Estero, haciéndonos una invitación, ahí se realiza el festival más antiguo de Santiago del Estero, cumple 50 años a fin de año en noviembre, y bueno, nos hizo la invitación y estamos ahí en tratativa a ver si podemos irnos, ¿cierto? Estamos viendo. Bueno, o sea que ha sido fructífera entonces la visita a esta última propuesta, ¿no? Sí, sí, sí. También hay una propuesta en noviembre de participar de un festival grande que se basa en Santa María de Punilla, que está al lado de Coquín, así que, bueno, siempre tratando de mejorar, pero con cosas positivas, ¿no es cierto? O sea que se está abriendo un camino que posiblemente sueñan ustedes de un día estar en la Plaza Mayor, ¿no? Sí, sí, yo creo que de todos los que andamos en este camino, en esta huella, es muy importante poder pisar ese escenario, tuvimos la suerte de, en el pre-Cosquín, la final que se realizara ahí y haber estado ahí ya, ya para nosotros es importante, nos da experiencia por si tenemos que volver a estar, vemos cómo es el manejo, cómo está todo organizado y, bueno, ojalá algún día podamos estar en el Festival de Negro. Que no se andará queriendo, el duende de la ilusión, ¡Arenad! Si el viento borró mi huella, que cuelgue de alguna estrella, el sueño de este canto, y no me faltan razones para dejarme prenda. ¡Arenad! Al final, que vale más que mi canto, no hay pena que está pechando, de no poderte cantar, que me busque el duende cuando...